Ok, voy a enseñar todo lo que incluye en este paquete con estos tres días intensivos que vamos a tener en Miami. Este es Maido 3, 4 y 5 y lo van a poder ver en todas las partes del mundo a través de su computadora en vivo. Así que tienen acceso todos los miembros de todo el mundo. Los miembros que están en Miami van a poder ver los tres días intensivos en vivo. Yo siempre digo, ¿qué es lo que diferencia el éxito y fracaso? Todos los que tienen éxito en el mercado tienen el conocimiento, tienen la educación. Si tú quieres aprender cómo invertir en la bolsa, tener mayor conocimiento, vas a tener mayor ganancia. El error, 90% de las personas que invierten en los mercados financieros no se educan, no saben cómo analizar, no saben cómo ver tendencias, no tienen ninguna estrategia. Yo siempre digo, si sigues haciendo lo que haces, continúas recibiendo lo que recibes. Así que si quieres diferentes resultados, tienes que hacer algo diferente. Así que como nosotros enseñamos, nuestro paquete se llama el Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Si tratas de volar solo, vas a chocar el avión. Si lo haces junto con nosotros, vas a aprender de la forma correcta desde la primera vez. Todos los errores, todo el conocimiento que he tenido en 20 años de invertir, te los voy a enseñar a cómo hacer lo correcto desde el principio. Encima de los tres días intensivos, eso solo es un bono, van a tener acceso a nuestras clases ilimitadas. De lunes a jueves, tenemos nuestros Master Courses de Bolsa y Master Courses de Forex. Los miras desde tu casa, en vivo, en línea, todas las noches, 8 p.m. hora este de Estados Unidos. Duran una hora, te vamos a entrenar por vida. Te voy a ser tu mentor enseñándote todas las estrategias. No vas a aprender solo en tres días. Tienes que seguir repasando la información. Así que en otro paquete te incluye todas las clases Master de Bolsa Valores. Solo para enseñarte lo que vas a aprender en estos tres días intensivos, más en la clase. Todas estas lecciones. Solo una lección. Por ejemplo, como la de el Breakfast Income Generator para ganar dinero todas las mañanas. Vale los $2,000. O cómo encontrar los Insider Trading, esa estrategia. O los Stock Splits. Solo de cómo encontrar Stock Splits y Earning Guidance Strategy. Te va a valer el costo del curso. Así que vas a tener acceso a las clases Master de Forex. Todas las estrategias de cómo operar el mercado de divisas. Y todas las estrategias de cómo y encima cuáles son las criptomonedas que en los próximos 24 meses van a crear fortunas. O sea, todo lo que entren en este mercado. Y te vamos a decir cuáles son las mejores criptos para comprar. Cómo comprarlas. Toda nuestra clase Master de Crypto. Vas a tener acceso a los Investing Bootcamps. Estos son los tres días intensivos. Y lo estamos haciendo en todas partes del mundo. Vas a poder atender a cualquiera. Desde tu casa o en vivo. El próximo es en Miami. Y en junio tenemos otro. En otra parte del mundo. En julio, agosto. Todas las semanas vas a poder tener acceso. Queremos hacerlo en todos los países. Así que van a poder ver estos. Y es un fin de semana completo intensivo. Viernes, domingo. Quedan grabados. Para tú poder repasarlos. Este te ayuda a absorber toda esa información en un fin de semana. Si solo sales con una estrategia de este fin de semana. Ya lo vas a poder aplicar el lunes. Y empezar a ganar dinero. Con una de las múltiples estrategias que te vamos a enseñar en mi curso. Vas a tener acceso a nuestro club de Bolsa y Forex. Donde publicamos las alertas a través de nuestro chat de Telegram. Te vamos a decir cuáles son las mejores transacciones para la semana. Cómo abrirlas. Cuando cerrarlas. Vas a empezar a ganar dinero siguiendo nuestros alert. Como digo, una transacción. Recuperas el costo del curso y más. Dice que solo con una transacción. Y ya te hace tu educación gratis por vida. Vas a tener nuestras alertas de Strattles. Esta es una estrategia que me encanta. Porque puedes ganar si el mercado sube o el mercado baja. No importa. Mientras haga un movimiento fuerte en cualquiera de las dos direcciones. Puedes aprovechar estas ganancias. Vas a tener las alertas que te decimos cuando hay grandes compras en la directiva. Cuando el presidente, el vice president. Están comprando sumas grandes. Eso te dice una buena indicación de que va a correr. Esta jugada. Te voy a dar inmediatamente una acción para comprar. Son dos acciones. Una la vamos a jugar como opción. Otra como acción. Que mínimo va a generar 400% con el boom. Quiere decir que si pone 10.000 se convierte en 40.000. Si pone 5.000 en 20.000 o más. Si estoy siendo bien conservador cuando digo. Yo creo que va a dar más de 2.000 por 120 veces. Pero estoy siendo bien conservador en la proyección. De la tecnología 5G. Que va a lanzar todas las telefonías. Verizon, AT&T. Todos van a lanzar estas. Y va a haber una empresa. Dos. Una que va a subir mucho. Los dos van a caminar. Pero hay una que me gusta. Que vas a poder aprovechar de este boom. Que se presenta solo una vez. En este cambio de la tecnología 4G de los teléfonos. A 5G en los próximos 12 a 18 meses. Y esa es bien bonita. Solo la compras. Vas a esperar 12 a 18 meses. Y retirar tus ganancias. Vas a crecer. Teniendo el dinero en ese banco. No va a crecer esa cantidad. Solo con este. Juan la vas a pagar el curso. Cinco veces. Los primeros dos. Y este es un servicio que usualmente lo vendemos aparte. Esto es con mi amigo Davis. A donde te damos una jugada en el SPY. Todas las mañanas. Solo para darte un ejemplo. El último mes. Ganó 26 y perdió 4. Solo trades. Todas las mañanas. Las últimas 30 acciones. He ganado 26. Jugando al SPY. Estas son transacciones muy cortas. Que muchas veces las abres en la mañana. Las cierras en la tarde. Como mucho. Lo vas a cerrar en 1 o 2 días. Ok. Él vende el servicio en 3997. Solo por estas alertas. Que con una alerta pagas todo el año. El viernes mismo. Con la corrida. Gané más de 4 mil dólares en este trade. Así que vale la pena. Solo por una transacción. Más. Teniendo 12 meses completo de este servicio. Esto se lo voy a dar. Bonos gratis. Incluido con el curso. A los primeros 2. Que adquieren. El curso. A los primeros 2. Que miren este video. Que adquieran la educación. Y otro mega bono. Y este es uno de mis favoritos. Con Kyle. Otro amigo. Que está dando este service. Se llama. FDI Insider Alerts. Ok. Estas son. Una de las acciones más volátilas. Que caminan inmenso. Dan una utilidad inmensa. Son las biotecnologías. Ahí las son. Todos los que están sacando nuevas. Medicinas. Se mueven increíbles. Vas a tener. La lista. Que tienes que estar vigilando. Y te vamos a decir. Cuáles son los patrones que usas. Para entrar en estas. Acciones. Te hacemos todo el trabajo. Kyle. Te hace todo el trabajo. Este servicio. Normalmente. Solito. Es 3997. Por 12 meses. De Kyle. Y lo estoy incluyendo. Los primeros dos. Que adquieran educación. Solo para enseñarte. Sus impuestos. Esto me lo presentó. Mi acontador. A Kyle. Él hace los tax returns. Y me dijo. Tienes que conocer. A Vicente. Él hizo los precios. Solo en un año. Generó más de. Un millón de dólares. Ok. Así que. Cuánto cuesta el curso. Hay dos paquetes. Hay uno. Acceso por vida. 3495. O por acceso. Por 12 meses. De nuestro entrenamiento. Por 1995. Algo que voy a hacer. Hasta. Ok. El miércoles. Que llego. A Miami. Que voy a. Todos los que quieren. Antes del miércoles. Van a tener acceso. Por vida. Al curso. Ok. En vez. De los 3495. Lo van a tener. Por 1995. 1995. Hasta miércoles. Primero. De mayo. Especial. Por el día. Del trabajador. Te voy a enseñar. Como. No tener que seguir. Trabajando. En tu trabajo. Crear una. Independencia financiera. Trabajando. Desde tu casa. Desde tu computadora. Así que. Mega especial. 1095. Acceso por vida. Nuestro. Entrenamiento. Quiere decir. Que vas a tener. A todos los boot camps. Míos. Las estrategias. Las alertas. Todos los entrenamientos. De lunes a jueves. Toda la semana. Vas a conectar conmigo. De lunes a jueves. Aprender. Ir aprendiendo. Aprendiendo. Y esto es un proceso. Que no vas a aprender. En una semana. O dos semanas. Por eso. Lo hacemos acceso. Repetido. Para que te hagas experto. En este mercado. Yo quiero entregar. La mayor cantidad de personas. A tener éxito. En los mercados. Financieros. Así que. Pueden ir ahora mismo. Aprendabolsa.com Es aprendabolsa.com Aquí los va a llevar. A una página segura. Pueden ver aquí. Es un HTTPS. Segura. Y aquí van a poder. Decir empezar hoy. Ponen su. Correo electrónico. Aquí les diré todo. El info. Hacen next. Ponen su nombre. La tarjeta de crédito. Fecha el mes. Año de vencimiento. Los tres números de atrás. Next. Hacen el pago. Y ya están inscritos. El miembro. Jonathan nos va a contactar. Darles acceso a todos los chats. Ya van a tener acceso para empezar a recibir los cursos de lunes a jueves. Acceso para las alertas. Ok. Para ya empezar. Y lo vamos a ver. El primer entrenamiento va a ser ya el lunes. Cuando tenemos otra clase. Lunes, martes, jueves. Y de ahí. Vas a tener acceso. Fin de semana. Tres. Cuatro. Y cinco. Va a ser tres a nueve. El viernes. Diez a cinco. El sábado. Y domingo. Así que aprovechen. Entren ahora. Empiecen a aprender. A cómo invertir en estos mercados. Financieros. Y crecer su capital. Y hacer su dinero. Trabajar. En vez de ustedes. Trabajar por el. El dinero. Así que si tienen cualquier pregunta. Pueden contactar. Este es el Whatsapp de Jonathan. Contáctenlo por Whatsapp. O cualquiera de los dos números de teléfono. Jonathan García. Aquí está su Skype. Si quieren conectarse con él. Por Skype. Correo electrónico. Tiene multiformes. Jonathan les va a ayudar. Toda la ayuda. Para hacer la inscripción. Él es el. Manager del Departamento de Educación. Onde te enseña todo. Sobre las inscripciones. Y el apoyo. A nuestros estudiantes. Así que vayan a prendabolsa.com. Y inscríbanse. Hoy. Éxitos. Y nos vemos. Gracias. Gracias.